El mismo balcón de siempre, la misma lluvia de siempre Las velitas del 7 o 8, pero hoy estamos a 7 Aquí las puse como en un taburete Protegidas de un techito Perdone los acentos, pero es que se me está pegando todos los acentos donde viajo Y bueno, me vuelvo caramelo Pero aquí estamos prendiendo las velas Como acto no religioso No sé, como acto de ver la vela consumiéndose Y bueno, recordar a la familia Los que no están 7 de diciembre, llueve, 2010, punto link Bueno, aquí estamos Otros días hemos estado Más solos Tal vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!